Marketing Hatch Show. Desde IAB Conecta 2019. Escuchen exclusiva las principales figuras del ámbito de la comunicación de las plataformas digitales. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Hatch Show. Yo soy Gabriel Escamilla y estamos en IAB Conecta haciendo entrevistas a algunos de los speakers durante el evento. Ahorita estoy con Carlos Alonso de O'Ghibli. Sí. Y vamos a hablar de el asado digital. Entonces, me encanta que yo creo que preparamos este episodio en tres segundos. Pero cuéntanos, pensando en una planeación digital, a ver qué significa cuando estoy haciendo un asado digital o como allá en el norte dicen, la carne asada. Exactamente. Bueno, nosotros lo que buscábamos en esta conferencia era hacer como una analogía de lo que se trata de un asado. Un asado desde que cuando invito a mis amigos, de cuando sabemos quién lleva qué y cómo lo vamos a preparar. Y después, cuando empecemos a cocinar y luego le pregunto a las personas qué tal me quedó. Todo eso, eso es una de mis pasiones. O sea, me ha gustado mucho hacer asados. Y sobre todo que desde que llegué aquí a México, hace cuatro años, he tenido que buscar como nuevos amigos y nuevas amistades y el asado ha buscado la manera de recolectarlos. Entonces, básicamente lo que hago en cada asado es entender exactamente qué sucede, esa analogía es qué sucede cuando haces el asado versus cuando haces una campaña. Y te coloco algunos ejemplos. Cuando haces un asado, la primera parte es la planificación. La planificación de cómo voy a aprender el carbón, quién lo va a aprender, cómo lo voy a hacer. Y entonces, asábamos. Y va a traer todas las cosas también. Exactamente. Entonces pasábamos en, ¿quién va a aprender? Yo aprendo el carbón porque yo soy el dueño del asado. Pero vienen mis amigos y dicen, no, tienes que hacer el volcán, tienes que colocar la botellita al revés, colocar lechetos. O sea, han traído demasiadas cosas. Entonces, lo que le dije, lo que entendí es, sí hay muchas herramientas o muchas cosas que podemos utilizar. Pero hoy en día hay una canasta que colocas el carbón y le colocas alcohol en la parte de abajo y se prende el carbón muy rápido. Pierde toda la esencia artesanal, pero tienes la optimización del tiempo. Eso pasa en digital. Cuando tú tienes que pensar exactamente en cómo nosotros vamos a comprar una audiencia o cómo voy a estar dentro de la audiencia correcta, a veces nosotros hacíamos una campaña muy, muy grande. Entonces, era un lanzamiento muy grande y entendíamos que a partir de las personas que cliqueaban o interactuaban con cada uno de mis assets digitales, yo entendía quién era ese consumidor. Lo que pasa al revés, hoy en día ha pasado al revés. Yo ya tengo la información del consumidor. Ya sé cuál es la transacción, ya sé cuál clic le dio. Lo único que tengo que entenderlo como usuario único. Y desde ahí empezar a evolucionarlo en un funnel. Pasar de la conversión, subirlo a consideración y a awareness para ir probando y ser más asertivos con la inversión y con la creatividad que se vaya a colocar. Nosotros en Google lo que hacemos es tener como ciertos pensamientos o planificación de mensajes secuenciales. Porque básicamente ese funnel ha cambiado muchísimo. Hay categorías que todavía utilizamos el funnel que es awareness, consideración y purchase. Hoy puedes pasar de awareness a purchase o puedes pasar de purchase a loyalty o a awareness otra vez. Entonces, ya se ha cambiado el funnel. Ha sido un poco más desorganizado. Pero ese desorganizado, si lo entiendes de una manera creativa, vas a tener muchos assets que tienen un rol, una plataforma y una evolución que me va a llevar exactamente a, si pasé a awareness y paso a purchase, yo sé exactamente que esa persona contó una historia. Yo lo que quiero es contar con muchas micro historias una gran historia. Entonces, desde la creatividad en digital, nosotros pensamos en esos mensajes secuenciales. Entonces, es allí donde empezamos a determinar parte de lo que sucede con la personalización y con el asado como tal, ¿no? Claro. Y algo muy interesante, yo estoy completamente de acuerdo que el customer journey y el funnel no trabaja de un punto A a punto B, ¿no? O sea, hay acá, acá, acá y te sale una esquina y luego se baja y sube. Pero lo importante es saber cuándo pasa, ¿no? O sea, tener esos, se podrían decir touch points o puntos en los que digas, ok, esta persona está en decision, pero luego se regresó a awareness y después me compró algo, pero luego se regresó. Entonces, ¿qué puedo yo, como marca, saber o qué puedo analizar o tener de métrica para saber de qué punto a qué punto? Yo creo que desde un punto creativo es planificar todos esos puntos que tenemos que establecer. Porque si yo le di click en awareness, ya tengo cierto interés y paso a otro funnel. Pero ese click, ¿hacia dónde me llevó? Si yo tengo un A-B testing, por ejemplo, y tengo un A-B testing que diga awareness consideración o awareness purchase y veo que la conversión está yendo de awareness a purchase, yo creo que es la manera de tantear. Hoy en digital tenemos que mover las agujas y mover exactamente qué es lo que me está sirviendo. El A-B testing me ayuda a entender ese tipo de comportamientos. Lo importante aquí es que tú tienes la planificación de cada uno de los puntos de contacto y tienes la planificación de que ese punto de contacto tiene un rol por etapa del funnel. Si yo tengo en claro eso, si yo le di click en Facebook a alguna de las interacciones que yo tengo, yo le tengo que contar un segundo mensaje. Si ese segundo mensaje no dio click, cuéntale otro mensaje. Porque capaz que no es muy emocional, sino ya está buscando algo racional. Y de allí, con la planificación de estos mensajes secuenciales, vamos a tener como ir pasando a este consumidor desde la awareness hasta el punto A, punto B, pero con diferentes etapas. Si las planificamos como awareness, consideración, purchase, estamos perdidos. Entonces tiene que ser justamente lo que nos dice la teoría y no la práctica. Y que al final funciona como unos gatillos. Exactamente. O sea, si la persona hizo esto, pero creo que a veces no pensamos en él. Y si la persona no lo hizo, entra en un flujo de educación hasta que se prepare a mi compra o le ofrezco algo más básico o simple. Y si de alguna manera empieza a, no sé, a activarse o empieza a avanzar, tú saber por qué ritmo irte. Exactamente. Esa es la idea. Por eso te digo que creo que considero que la planificación es importante y sobre todo si podemos grifiar bien a un creativo donde le determines exactamente plataforma, mensaje y rol, call to action. Si el call to action no fue, te va a prender un bombillo rojo. Ese bombillo rojo te va a decir, no lo está haciendo, llegaste hasta aquí. ¿Qué otro mensaje vamos a hacer? Porque a veces nosotros es como te dicen, ¿quieres pollo o carne? Entonces, ese día tú prefieres pollo y le dices, no, no estoy bien. ¿O quieres cerdo? Ah, ok. Entonces, le vas dando como ciertas opciones para entender exactamente hacia dónde va. Y eso nos ayuda muchísimo también a la personalización. Hoy es clave la personalización. Pensaríamos que la personalización es un punto que es muy lejano en poder llegar a una personalización. Y hoy digital nos entiende las diferentes interacciones que tú tengas en cada una de las etapas del consumidor. Y con cada uno de los temas podemos llevar exactamente a qué personalización llevar. Y eso es tal cual. Voy a colocar el ejemplo otra vez del asado. Si te digo, voy a hacer el asado, vienes a mi casa. Si te digo ahí, tengo picaña, tengo sirloin o tengo ribeye. Tú dices, ah, tengo picaña, entonces me quiero picaña. Entonces, ahí ya entro en contexto. Ya sé que te quiere contexto. Y yo después te voy a preguntar, ¿qué te gustaría? ¿Termino medio, termino tres cuartos o termino...? Ah, ok. Yo ya sé qué le gusta a ella. Y básicamente yo voy a entregarte lo que tú más quieres, ¿no? Pero paso por todas las etapas para pasar de lo masivo a lo personalizado. Es igual en digital. Démosle mensajes al consumidor, en donde el consumidor pueda decidir cuál es la secuencia de mensajes que voy a llevar y desde allí determinar cuál es la personalización que voy a tener. Pasa con correos electrónicos, pasa con display, programatic, pasa con Facebook, con redes sociales. Es entender que cada uno de esos puntos de contacto tiene algo que jalar. Y pasar de branding a performance. Es un poco lo que queremos evolucionar, ¿no? Claro, y sin dejar que puedes usar más de un canal para empezar a entender cómo empiezas a filtrar a la persona, ¿no? Y es más desde el sitio web. Yo he visto muchos sitios web que te dicen como ah, prefieres esto, esto y esto. Y siempre son tres opciones. Y a partir de eso te dicen, ok, este contenido es para ti. Sí. Y se me hace genial, o sea, porque, bueno, Airbnb lo hace mucho. Exactamente. Yo he dado este ejemplo en una de mis clases, pero Airbnb te dice a dónde quieres irte en tus sueños. Y te dice como aventura, romance, tal, tal, tal. Y seleccionas una opción. Y luego te dice vas en pareja, vas a la playa, no sé qué. Y vas escogiendo y había una parte de como, claro, qué parte de este... de continente quisieras, ¿no? Y si seleccionabas Europa te decía como ah, deberías estar en España, ¿no? O sea, es un ejemplo que digo, bueno, no solamente Airbnb lo puede hacer. O sea, es una cuestión de, a ver, cualquier industria puedo empezar a filtrar a mis mayas personas, ¿no? Si yo empiezo a conocer, yo empiezo a saber, oye, por aquí son, quiero saber si es mamá, si no tiene hijos. Claro, siempre pensar que las informaciones sensibles son sensibles. Pero que de alguna manera tú tienes las herramientas para poderlo personalizar. Exactamente. Y creo que las herramientas las tenemos, están, o sea, las herramientas van a estar. Solo tenemos que saber cuál escoger. Claro. Ese escoger es la que nos va a determinar exactamente. Un ejemplo de ello es si yo voy a tener una pauta de awareness en Facebook, ¿qué voy a escoger de...? O sea, si la persona le dio click, ¿qué voy a ganar de allí? Y de allí, ¿qué voy a evolucionar? Si tenemos claro eso, tenemos 70% hecho, ¿no? O sea, creo que es allí donde es la esencia. Y otra de las cosas que mencionas ahorita, de quién es ese buyer persona. Entonces, casi siempre lo que identificamos, y va a ser en digital, pero hoy los CMO, lo que están pensando es cómo cumplir los objetivos de negocio. Ellos tienen toda la data, por ejemplo, en caso de hoteles, Airbnb, de transacciones como cerveza, o no sé, hay muchas que te pueden decir exactamente qué es lo que quieres, quién es ese cliente. Porque tú tienes exactamente quién está comprando, dónde está comprando, nombre, apellido, CRM, etc. Tú juntas toda esa información on media, la juntas en un pocket, y vas a conseguir cosas interesantísimas. O sea, vas a tener una base de datos que puedes dividir por millennials, pero no millennials normalmente, sino millennials que le guste el asado, millennials que le guste la chela, millennials que le guste la fiesta, no sé. Identificar exactamente cada uno de esos patrones y desde allí empezar a hacerlo. Nosotros en Ogilvy tenemos como un punto que hemos evolucionado, que es la aceleración comercial. La aceleración comercial trata de cómo, con este pilar, le decimos continuous commerce, cómo este pilar ayuda a nuestros clientes a cumplir objetivos de negocio. Y no solo es, este es el mensaje A, este es el mensaje B. En Ogilvy vamos un poco más allá, porque lo que hacemos es conectar el punto de venta. Primero hacemos un coaching al cliente. Le decimos, tienes que decirle a tu equipo de trade marketing que tiene que negociar la data que está detrás de cada uno de estos. Y desde allí apuntará qué data me va a dar tu retailer. Me van a dar nombre, apellido, transacción. Ya con todo eso yo voy a saber que tú compraste una pastilla hoy y esta pastilla se la consumes cada 30 días. Yo puedo retargetearte cada 30 días. Yo puedo decirte exactamente de manera contextual si estamos lloviendo, si no está lloviendo. Puedo llegar a mucho más allá de las detalles. Es allí donde queremos apuntar. Y es en la aceleración comercial. Yo te voy a vender más a partir de tus assets digitales. Claro. Y creo que como toda empresa, seas agencia, seas startup, tienes que pensar y tomar decisiones basadas en la data. Claro. No podemos seguir suponiendo o decir, creo que a las personas les va a gustar eso. Exactamente. Carlos, pues muchísimas gracias por darte el tiempo de platicar un poco con la analogía del asado digital, pero bastante. Y creo que hasta esto sirve para agencias que quieran explicarle a sus clientes. Sí. Todavía hay un mundo y una nube de confusión de lo que es. Nos pasa muchísimo. Y si realmente vale la pena. Entonces creo que a veces escuchar estas historias desde otras perspectivas ayuda. Buenísimo. Entonces, pues si quieren saber más de Ogilvy, ¿dónde pueden encontrar? Ogilvy me pueden buscar en mi correo y estoy a la orden para lo que necesiten. Buenísimo. Pues muchísimas gracias, Carlos. Y todos, gracias por escuchar un nuevo episodio de Marketing Hack Show. Nos vemos en el siguiente episodio.